Me llamo Ángela, tengo 10 años y vengo de Quintana del Rey, provincia de Cuenca. Me presento a Fenómeno Fan porque me gusta un montón cantar y porque desde pequeñita ya cantaba. Yo cuando canto siento una alegría enorme por dentro de mí porque al cantar cojo mucha fuerza y pues me vengo arriba. Yo soy muy despistada. ¡Ay, madre mía, que se me ha olvidado oír a Fenómeno Fan! Para las canciones no soy nada despistada porque me encanta mucho y puedo estar horas y días cantando las canciones y nunca me he olvido de ellas. A mí aparte de cantar me gusta hacer manualidades. Casas para el perro, trajes para el perro, jugar con el perro. Si yo entrara en Fenómeno Fan tendría muchísimas ganas de pisar el escenario y solo eso ya sería una experiencia magnífica. Si no consigo hacerme un hueco en la música, me encantaría ser arqueóloga y encontrar una momia, que es mi otra gran pasión. ¡Quiero ser un Fenómeno Fan! Hola Ángela, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Estás contenta de ser concursante de Fenómeno Fan? Muy contenta, la verdad. ¿Te lo has preparado muy bien? Pues claro, todos los días. Todos los días estás ensayando, ¿no? Joaquín, ¿qué tal la niña? Ay, genial, genial. ¿Estás contenta de que sea concursante de Fenómeno Fan? Es un sueño hecho realidad para todos nosotros. Para toda la familia, supongo, ¿no? A ver, ¿y quién es tu ídolo? Tengo muchos ídolos en la música, pero mi ídolo es Indiana Jones. ¿Indiana Jones? Sí. ¿Por qué? Porque a mí me gusta esto de ser arqueóloga y buscar momias y tesoros. Tú sabes que a Indiana Jones le gustaban mucho las aventuras, los retos. ¿Esto para ti es un reto? Sí. ¿Cantar delante del jurado fan, jurado profesional? Sí, un reto enorme. ¿Y estás preparada? Pues claro. Chao cada cinco. ¿Qué canción nos vas a cantar? Tenía tanto que darte de Nena de Conte. Uy, me encanta, me encanta esa canción. ¿Vas a bailarla también? Claro. ¿Y te vas a mover por todo el escenario? Venga. Lo tienes que hacer, ¿eh? Vale. Un besito, pequeña. Me deseamos muchísima suerte, familia. Gracias. Suerte. Carre. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo a acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo a encender en tu día especial una pala y soplarla por ti. Prometo no olvidar. Prometo no olvidarlo nunca. Prometo no olvidar. 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 Segundo que parte, se quedó por el camino Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte Tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte Tenía tanto amor guardado para ti Para Baraba Buenas noches Hola, ¿qué tal? Bien ¿Cómo te llamas? Ángela ¿Cuántos años tienes? Diez ¿Y vienes de? Quintana del Rey Cuenca Bueno, tema de Nena de Conte Que transmite muy buen rollo, muy buena energía Es verdad que tú has entrado y a mí me has transmitido también muy buena energía May Meneses tiene una voz muy especial Que es lo que hace que la interpretación de esta canción sea estupenda Porque igual, técnicamente, tampoco es muy complicada Pero sí es verdad que esa voz tan especial que tiene ella Te la hace muy especial ¿Tú crees que también tienes ese timbre especial? Creo que sí ¿Y crees que has comunicado ese buen rollo? Creo que sí ¿Y crees que sí? Sí ¿Bueno, Jaime? ¿Crees que sí? Sí, pues la grada fan, el jurado fan 50 niños Que son los primeros en decidir Nosotros a sus órdenes casi casi Te ha otorgado 20 puntos Ay, yo la chuchaba ahí 50 horas porque la verdad es que me dan ganas de cogerle los mofletes y darle muchos besitos Ay, Dios mío Dios mío de mi alma y de mi corazón ¿Otra de las dudas? Merche, por favor ¿Qué de duda hoy, Merche? Vamos a ver, por favor, Merche Yo hoy es que... Jaime y yo estamos hoy más de acuerdo y Merche va hoy... Yo voy por libre, yo voy por libre Vamos a hacer una cosa Venga Te estoy leyendo la mente A lo mejor tú me lo estás leyendo a mí A ver ¿Quieres que lo diga yo? ¿Tú has acertado seguro de lo que yo estoy pensando? Escúchame, a ver, Ángela A ver Ay, chiquillo de mi alma que se me va a salir el corazón Tienes una cara muy dulce Le das rollo Y además ha sido creciendo conforme iba sonando la canción Yo creo que hay que trabajar un poquito más Hay que trabajar un poquito más la voz Hay que entrenarla Hay que estudiar Hay que estudiar un poquito más Yo, lo siento, no te puedo dar mis cinco puntos en positivo Pues es verdad que me les lamenten Pienso, igual que Jaime Tienes que trabajar mucho más Me encanta tu simpatía Ángela, hay que decirlo Desde que has llegado Me has transmitido muchísima simpatía Y eso no lo tiene todo el mundo Lo tienes tú Eso, manténlo por siempre Esa sonrisa Y hay que trabajar más la voz Moverte en el escenario Hay que llenarlo más Pero eres muy pequeñita Y tienes todavía muchísimo camino por recorrer Así que sigue en este mundo Porque vamos Porque tienes futuro No te puedo dar mis cinco puntos en positivo Ángela de mi corazón Ya sabes que no puedes continuar en Fenómeno Fan Pero tu actitud me encanta Me encanta la fuerza con la que has entrado Esa seguridad Cuando yo te preguntaba lo del jurado Fan Y yo quiero que te vayas con esa sonrisa en la boca Y que no la pierdas Así que te voy a dar mis cinco puntos en positivo Pero Ángela de mi vida No continúas en Fenómeno Fan Me siento bonita Ey, guapa Que lo has hecho muy bien Genial Un mesito para Lo he hecho muy bien ¿Sabes una cosa, Ángela? A mí me has hecho bailar Yo estaba aquí bailando y cantando contigo, ¿eh? ¿Qué tal te has tomado lo que te ha hecho el jurado? Bien Bien Oye, qué niña más madura, ¿no? Es que no he ido a clase de canto No he estudiado No me he estudiado más que la canción Y eso cuenta todo Todavía le falta muchísima preparación Para poder venir a un concurso como este Ángela es pequeña Tiene que crecer Pero también tiene que crecer como artista Es una canción muy positiva Muy de buen rollo Ella tiene ese sentimiento Transmite ese sentimiento Esa sonrisa, esa dulzura Pero falla esa parte Que es la interpretación Me siento un poco mal Pero bien Por haber estado aquí Y por haber vivido esta experiencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!